Hola amigos como están bienvenidos a mi canal yo soy Luis Cibrian para los que no me conocen y este día les traigo un nuevo video pero antes de empezar quiero invitarlos a que vayan a mi instagram que va a aparecer por acá y me sigan como arroba luis-cibrian y bueno hoy vamos a hablar de algo que muchos han estado diciendo que estoy enamorado de mi vecina ¿será cierto? así que empezamos con este interesante video ahora bueno amigos muchos están diciendo, están comentando de que yo estoy enamorado de mi vecina y muchas cosas más se están especulando y déjenme decirles que las cosas no son como muchos piensan la verdad es que la vecina y yo somos unos buenos amigos igual forma el vecino, el señor Noel Cartacho todos, todos tenemos una bonita relación así que por favor no inventen la verdad que me gusta este filtro me veo bien artista y pues me siento más sexy ¿verdad? tal vez así puedo conseguirme una morrilla que quiera estar a mi lado o yo puedo ser su sugar daddy no sé, piénselo ya dejemos tanta bayuncada bueno amigos muchos están diciendo, están comentando de que yo estoy enamorado de mi vecina y muchas cosas más se están especulando y déjenme decirles que las cosas no son como muchos piensan la verdad es que la vecina y yo somos unos buenos amigos igual forma el vecino, el señor Noel Cartacho todos, todos tenemos una bonita relación así que por favor no inventen la verdad que me gusta este filtro me veo bien artista y pues me siento más sexy ¿verdad? tal vez así puedo conseguirme una morrilla que quiera estar a mi lado o yo puedo ser su sugar daddy no sé, piénselo ya dejemos tanta bayuncada y bueno ya dejando tanto filtro de snapchat tanta tontera y todo, lleguemos al punto de este video y si como leyeron en el título muchos dicen la vecina ha leído hasta el vecino Noel lo ha dicho y le digo yo a la vecina voy a hacer un video ya que pues a muchos les gusta el chisme ¿verdad? pero también vamos a aclarar bueno en el caso mío voy a aclarar esta situación porque no quiero que se vaya a salir del control y empiecen a pensar cosas que no son bueno como ustedes o muchos saben y yo me llevo muy muy bien con la vecina con Madeline o Madeline como quieran decirle o como ella dice Madeline y también con su esposo escuchenlo bien con su esposo Noel las dos son unas personas excelentes no tengo otra palabra como describirlo ustedes ya lo han visto en mis videos y pues y este último año nos hemos llegado de maravilla con ellos y hemos compartido muchas muchas cosas juntos cuando digo juntos incluye toda su familia sus niñas y Víctor y pues la verdad es que es una amistad tan bonita nunca había tenido una amistad así tan tan bonita aquí en Estados Unidos si tengo mis amigos de toda la vida de la infancia en El Salvador como ustedes saben la doctora mi comadre Marcela es mi mejor amiga de mis mejores amigas y mejores amigas pero aquí en Estados Unidos encontré a Madeline como una persona como les puedo decir una buena amiga nunca pensé encontrar a una persona así y también Noel que es un excelente amigo no había tenido un amigo así tampoco en realidad un amigo así como él ni en El Salvador entonces quiero aclarar y dejar muy claro para que en futuros videos si se preguntan por qué me llevo bien con ella pues simple y sencillamente vivimos en el mismo edificio nos conocimos por medio de otra persona que la recomendó para comprarme pasteles no me recuerdo cuando Madeline trabajaba ella trabajaba quizás mucho y llegaba después de trabajar me llegó a encargar un pastel y ella me decía y así fue como la conocí al vecino ya lo había visto yo algunas veces sentado abajo esperando a sus hijas y bueno se dieron las cosas por medio no mío sino por medio de Víctor porque a Víctor le dejaron cariño las niñas le hablaban a Víctor y en fin así fue como empezó pero no nos vayamos no tanto a esas cosas sino al punto que muchos andan diciendo de que yo quizás estoy enamorado de la vecina de que el amor imposible es ella y no cuando yo puse en el título anterior de un video de amor imposible me referí a Raquel Cantú porque ella vive en México y pues es imposible ¿verdad? yo digo imposible pero se puede hacer posible pero la distancia ahorita es imposible entonces por eso yo puse ese título no es que yo esté enamorado de la vecina y que porque la vecina está casada es un amor imposible no eso descártenlo absolutamente ella es mi amiga igual que no él ahí no hay ni haberá nada nunca yo respeto a ella yo la respeto a ella yo respeto no él igual a sus hijas y de igual forma ellos me respetan a mí somos muy buenos amigos muchos han criticado bueno muchos quizás uno dos tres ¿verdad? porque ella hay veces salen mis videos y anda conmigo para todos lados o que vienen a mi casa y así bueno si ellos vienen a mi casa es porque ellos son bienvenidos aquí todo el tiempo ¿verdad? de igual forma creo yo que yo soy bienvenido allá en la casa de ellos y así mutuamente si la vecina a veces se va a comprar conmigo es porque aparte de que somos buenos amigos yo manejo tengo carro y a eso le hace más fácil ir y comprar las cosas entonces creo yo que no hay absolutamente nada de malo de que ella vaya conmigo a comprar sus cosas y yo compro mis cosas aprovechando que vamos al Costco que es donde vamos más seguido y a la tienda latina nada más hay veces vamos a otros lados pero es porque le digo mire vecina tengo que ir a comprar esto que necesito para los pasteles y de ahí nos vamos para el Costco o le digo vecina vamos a ir el Costco primero y de ahí vamos a ir allá vamos a pasar trayendo eso quiere ir y la vecina me dice vamos el vecino si ustedes no lo ven mucho es porque cuando nosotros andamos haciendo eso el vecino está durmiendo está descansando ya que él por si no saben trabaja desde las 6 de la tarde que entra a su part time y sale a las 10 o 11 de la noche creo a las 10 de la noche y de ahí se va a su otro trabajo que entra a las 11 de la noche y sale a las 7 de la mañana y pues cuando viene solo desayuna se hace su digestión y se vuelve a dormir cosa que lógico verdad después de trabajo descansar no tengo por qué estarles diciendo esto porque pues es él pero aclarando de que por qué solo con la vecina pues ahí está es por eso porque el vecino está descansando él descansa así los fines de semana y por eso es que los fines de semana ustedes lo han visto al vecino ayudándome a mí con los pasteles y no a la vecina ya que la vecina trabaja el sábado y el domingo imagínense cómo es si pues de todo es por sus hijas no la dejan sola en ningún momento entonces él trabaja los días de semana y la vecina los fines de semana y así se turnan para cuidarlas entonces así me turno yo para estar con con el vecino y con la vecina que me ayudan que estamos aquí haciendo algunas cosas y así somos muy buenos amigos aclarando todo eso y pues y si hago este video pues porque los dos han leído esos comentarios de que unas personas el alcance que tienen verdad de ponerse a decir perdónen las palabras estupideces porque son estupideces esas palabras en qué mente bueno hay muchas personas con mentes cochambrosas que se ponen a decir esas cosas yo por mi parte respeto mucho mis vecinos y así va a ser siempre van a ser mis mejores amigos aquí en la usa y espero tenerlos por mucho tiempo como buenos amigos espero que Dios me mande esa sabiduría y a ellos también para que seamos como seguimos y sigamos disfrutando esta bonita amistad que tenemos porque la verdad que es una bonita amistad y pues que les puedo decir muchas personas quisieran unos vecinos como los míos si o no así que chicos aclarando este video me despido ya saben vayan a mi instagram y síganme como arroba luis guión bajo guión bajo si no me siguen mi canal principal que tiene más de 100.000 suscriptores y hago pasteles vayan y suscríbanse al canal de luis y brean y también vayan al canal de los vecinos y suscríbanse al canal de angie y belen el salvador si usted llega hasta este punto del video vea esto así que chicos vayan y digan al vecino noel cardancho y a la vecina vecina cardacha que abran su canal ya es tiempo que abran sus canales para que se interen a la sociedad de youtube y empiecen a hacer sus videos personales porque yo sé que muchas personas de ustedes le tienen aprecio a mis vecinos también dejen en la cajita de comentarios los retos que quisieran aunque que quisieran que hiciéramos ya me trabé se me traba la lengua porque muchos ya dijeron de que hagamos el reto de caminar en tacones con el vecino y también la vecina porque la vecina no se puede quedar atrás también dígame que otra clase de retos podemos hacer con los vecinos y también voy a traer videos con mi familia porque ya casi van a venir estoy muy contento estoy contento porque ya van a venir ellos y sé que la vamos a romper en este canal de vlogs con mucho contenido yo sé que ustedes quieren mucho a mi familia también y pues espero hacer muchísimos videos con ellos que les gusten a ustedes yo tengo mucha fe así que amigos hoy sí me despido adiós que sexy me veo aquí